Esta semana en Capital de los Simios Mujeres 21 corredores en una ultramaratón de montaña en China por hipotermia Uy, ¿se llamará la Maratón de Antuco? ¡Qué diabólico! Mujeres golpearon al ladrón en moto que, tras asaltarlas, arrolló a un abuelito en Bogotá ¿Al abuelo Vitamina? Sí En, ¿pero cómo tan weón? Sanción de 5 años sin sueldo para la secretaria judicial que prestó su sala para un cotillón de su hija Nepotismo, nepotismo por ahí Éjale Provoca incendio forestal por matar a una araña Este sí que weón Este sí que weón, sí Tendremos reedes, Chile al día, recomendaciones y más, ¿en dónde? ¡En la capital de los Simios! ¡Au! 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 ¡Oh ya! ¡Oh ya! Don Profe, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted es en el station? ¡Ahí, vamos a ver en un ojo! ¿Cómo se va a estar aquí en este país? ¡Oh, chau! Muy perezca, se le dioño al dunate ¡Ja, ja, ja, ja! Mira, más encima nos quieren meter el pico en el ojo En todo caso, ¿ah? Sí, sí Dig in D Se viene varios dig in D ahí ¡Uy, se viene bravo! No, Profe, oye, yo estaba leyendo las noticias por ahí Lamentablemente no hay muy buenas noticias Va a tener una inflación más alta el próximo año, creo Así que, cabro, afírmense Sí, afírmense los chitecos porque se nos viene un poco bravo Exactamente Pero hablemos del mundo mientras tanto, pues, Profe Sí, porque viene nuestra sección favorita Bueno, no sé si es la favorita ¿A ti cuál te gusta más? ¿La vuelta del mundo o cómo tan weón? Mire, me gustan esas dos porque ya cuando empezamos a hablar de política Y las cosas que están pasando, ya como empiezo a estresar y me empiezo a abrir la cabeza ¡Ja, ja, ja, ja! Empezáis a colapsar ¡Empiezo a colapsar! Sí, yo no me comí el cuento de Chile Desperto, así que empiezo a colapsar ¡Ay, ay, ay, sí! Pero estas dos secciones son las que yo más prefiero También junto a las recomendaciones Ah, también sí, porque esto es como más livianito aquí Porque es como para disfrutar después que se nos venga la noche Exactamente, Profe La vuelta al mundo La vuelta al mundo Oye, ¿y qué pasó en esa gran democracia llamada China? En China, como el territorio es tan vasto y grande Tenemos que se corren ultramaratones Bueno, en varias partes del mundo también se corren ultramaratones ¿Qué es una ultramaratón? Una maratón normal son 42 kilómetros de trote ¿Ya? Una ultramaratón puede ser entre 70 y más de 100 kilómetros Oh, como irse corriendo de aquí a Valpo o a Viña o una cosa así Claro ¿De Santiago a Viña? El cuerpo no está preparado comúnmente para los 42 kilómetros De hecho, la historia de la maratón propiamente tal Se da entre la guerra Entre los persas y los griegos Cuando en la batalla de maratón Supuestamente los griegos no tenían por dónde ganar Logran vencer al ejército de Jerjes Y para cantar victoria Porque en Atenas Si llegaban a perder Las mujeres se iban a suicidar Ah, en esa En esa, porque no querían ser esclavas de los persas Entonces llega un loco corriendo Desde el pueblo de Maratón hasta Atenas Que son 42 kilómetros Y el loco corre, corre Así como para evitar la masacre Ah, corriendo así como Ganamos, conchito Eh, vamos, hueón, vamos Corre, corre Llega a la plaza de Atenas Y todos lo ven así como Oh, hay un sobreviviente Y el loco dice Ganamos, hueón Ganamos, conchito Eh, ganamos Y le da un paro cardíaco y se muere Ah, jajaja A los chinos Claro Y en honor a él Después en los Juegos Olímpicos Que se celebran cada cuatro años En los antiguos me refiero Se realizaba esta carrera para conmemorar al corredor que murió por avisar que habían ganado la guerra Y por eso se llama Maratón Ah, ¿por eso se llama Maratón? Sí, porque va desde el poblado de Maratón Que está cerca de la costa hasta Atenas 42 kilómetros Yo juraba que había sido por el hueón que fue a dejar la carta en la Primera Guerra Mundial en la película de 1917 Claro, ese correo No, pero ese correo 13 kilómetros nomás Ah, ya Sí, era 13 nomás Pero que la correo, la correo La correo, la correo, sí Ahora, por eso que son 42 kilómetros Una vez se pregunta ¿Y por qué no son 40 o 50? Que son números más secos Y 42 kilómetros es precisamente por eso Entonces el cuerpo no está preparado para correr 42 kilómetros Entonces la gente que corre ultra maratones Son gente que entrena de por vida Pero se supone que estas maratones llevan Pruebas de nado también o no? No, esos son los triatlones Ah, los triatlones Debería, sí Toda la rampa Nado, ciclismo y trote ¿Cómo se llamaba ese hueón? Que hizo, que hacía Triatlones? Según que era seco aquí en Chile El Cristian Bustos Ese hueón que ahora vende barritas de cereal Sí, la ha ido a la raja con eso Sí Pero acuérdate que ese hueón lo atropellaron en Argentina Joder, que lo hicieron mierda Están los videos por ahí en YouTube El hueón fue con premia y baja Le goceó un evento así en todo caso ¿Sabes? Sí, porque el hueón más encima No me acuerdo si iba corriendo o iba en cleta No, iba en cleta Iba en cleta Y el auto que iba atrás de él Que supuestamente iba filmando los corredores que iban más atrás Se pegó en acelerar y lo atropelló Y le pasó por encima Sí, le pasó por encima, si Rubén estuvo para el loli Sí Así como estuvieron para el loli antes de morir estos 21 corredores, por por fe Sí, pero sé que esto entra dentro de la mala cueva Pero es que hay que ser también muy hueón para correr, no sé, 84 kilómetros salen En este caso 100 kilómetros ¿100 kilómetros? Sí No, yo me quedo en la casa Bueno, es que hay gente que quiere llevar al extremo los cuerpos Pero, como digo, tuvieron mala cueva Sí, pero tuvieron mala cueva Mueren 21 corredores de un ultramaratón de montaña Más encima de montaña En China por hipotermia Ah, pero luego no se murieron de 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 cansancio Claro Los 172 participantes de la prueba que se desarrollaba cerca de la ciudad de Beijing En la provincia de Gansu Se vieron sorprendidos por el granizo, la lluvia helada y los fuertes vientos ¿Y por qué no se suspendió la cueva? Es que es como lo mismo que decir a los soldados de Antuco ¿Por qué no se suspendió la marcha? Bueno, en todos casos 21 corredores de un ultramaratón de 100 kilómetros que se disputaba en China Han muerto este domingo por hipotermia Después de que los sorprendiera el granizo La lluvia helada y los fuertes vientos Según informan los medios de comunicación estatales Los otros 151 participantes de la carrera de montaña están sanos y salvos Según la agencia de noticias oficial Xinhua Que precisó que 172 personas participaban en la carrera Bueno, como son estos buenos de los chinos Esos 151 deben ser, no sé ¿El partido comunista? No, y que las cifras también están A lo mejor, claro, mandaron a todos los buenos de Ultra derecha los fascistas Ahí primero, para dejarlos ganar Claro La última víctima mortal fue encontrada a las 9.30 de la mañana Locales, pero ya había perdido la vida Informó la cadena de televisión CTTV Citando al centro local de Socorrismo Esto implica que este incidente causó un total de 21 muertos Agregó Entre los fallecidos de la tragedia Figuran dos veteranos nacionales del maratón Liang Jin y Wang Wang Jin No, hombre, bueno Precisó la prensa local Esto pone el nombre así A ver, ¿cómo te va a llamar? Y tiran un resorte al piso Y según como suene le ponen el nombre Ching, bang, bang, bang Yo cacho Ahí está el nombramiento Eso implica muchas cosas Claro ¿Qué cita el entrenador del primero? Wei Pulong, ¿viste? Sí Y a un amigo del segundo Quien dijo que se lo habían confirmado los organizadores de la prueba Liang ganó varios maratones en China durante los últimos años Juan, que era sordo-mudo, ganó el maratón masculino para personas con discapacidad auditiva En los Juegos Paralímpicos Nacionales de 2019 en Beijing Bueno, él se murió sin decir nada Claro El ultramaratón se desarrollaba en el Parque Forestal de Piedras del Río Amarillo Cerca de la ciudad de Beijing En la provincia de Gansú Ocho participantes fueron atendidos en el hospital por heridas leves Informó el alcalde de Beijing Shang-Chung-Cheng ¿Ves? ¿Tú puedes decir? Hacia el mediodía el tramo de gran altitud de la carrera entre los kilómetros 20 y 31 Se vio afectado de repente por condiciones climáticas desastrosas En poco tiempo, granizo y lluvia helada Granizo y lluvia helada, perdón Cayeron de súbito sobre la zona y habían vientos fuertes La temperatura cayó bruscamente, explicó Shang-Chung-Cheng Poco después de recibir llamadas de algunos participantes pidiendo ayuda Los organizadores del maratón enviaron un equipo de rescate que logró salvar a 18 corredores, señaló Mira, el tema del... cuando hay un poco de altura De verdad a veces las condiciones climatológicas cambian mucho Es por eso que a la montaña se le debe respetar siempre Porque en este caso, imagínense, allá están recién entrando en el... en el otoño Todavía es época lluviosa por el monzón Porque en China llueve en verano Y llueve seis meses Entonces, entre primavera, mitad de primavera, verano y mitad de otoño Hay fuerte lluvia Pero esta fue una lluvia fría ¿El problema de agua no tienen? No, no tienen problema de agua El río Amarillo es uno de los más caudalosos del mundo El Huanghou y el Yangtze Que son los dos ríos más importantes de China Siempre llevan mucha agua por lo mismo Imagínate que en la India, que está un poquito más abajo Caen seis mil milímetros en seis meses ¿Seis mil milímetros? Sí O podrían hacer una carretera de agua para acá Bueno, es mucha, mucha el agua que cae Para el norte En Chile, el lugar más lluvioso es Isla Evangelista Que tienen promedio seis mil trescientos milímetros Y llueve todos los días, todo el año en esa hueá ¿A dónde está esa hueá? Isla Evangelista está cerca del Estrecho Magallanes Pero por el lado de la... Por el lado de la... de la costa Al final de Chile, así como la bola del perro Claro Entonces, el tema es que acá llueve Bueno, en ese lugar llueve todo el año Pero en el monzón son lluvias de verano Son muy intensas No sé, porque son cien kilómetros igual Estar con un clima, por ejemplo, templado Y luego en el conchor y polera Empezar a correr Y encontrarse de repente con este clima así Tan desastroso Claro Y ese es el problema que hay en la montaña Tú empiezas a subir Imagínate, veinte kilómetros que tú empiezas a subir Que subas mil, dos mil metros Y ya te cambian todas las condiciones Recordemos que aproximadamente cada cien metros La temperatura baja a un grado Claro Entonces, si tú tienes... Si tú subiste mil metros Ya tienes diez grados menos Y de repente te baja la lluvia fría Obviamente tú conchor y polera Te vaya a congelar Y te va a dar hipotermia Eh, por hacerse los pulentos Eso sí Dice este Es un incidente de seguridad pública Causado por cambios fruscos de tiempo En una región local Declaró el alcalde Quien añadió que las autoridades provinciales Investigarían a fondo sobre las causas Quieren investigar si la voz se puso a llover, ¿no? Claro, pero... Si estaban previstos que iba a llover Los organizadores deberían haber parado ¡Oh! Mayor se les da ¡Oh! ¡Oh! Capaz que lo organizó Lo llevaban... Oye, sé, que teníamos un ultramaratón ¡Chino! Para resarcirte, andaba allá, güey Claro, güey Uy, somos diabólicos, güey La hueá, vale, fea Más de 700 socorritas se movilizaron Para buscar a los desaparecidos Imágenes de los medios de comunicación locales Mostraban a los equipos de rescate Con linternas frontales Escalando el terreno rocoso por la noche Los corredores de ultramaratón Estaban envueltos en mantas de emergencia Todo mi cuerpo estaba empapado Incluidos los zapatos y calcetines No podía mantenerme erguido por el viento Tenía mucho miedo de que me llevara El frío era cada vez más insoportable Declaró un superviviente de la prensa local De este hueón no dio el renacido de DiCaprio Claro Hubiese aprendido mucho ahí Sí La temperatura siguió cayendo por la noche Lo que dificultó aún más las tareas de rescate Y la búsqueda de los desaparecidos Según Chincha Gansu Una de las regiones más pobres de China Limita con Mongolia al norte Y con Xinjiang al oeste En el pasado esta provincia ha sido azotada Por inundaciones Y deslaves Deslaves, perdón Mortíferos Los deslizamientos de tierra Causaron más de mil muertos en la ciudad En 2010 También es propensa a los terremotos El bosque de piedras del río Amarillo Es conocido por su paisaje montañoso Accidentado Marcado por estalagmitas Y pilares de piedra Y suele servir de escenario Para muchos programas de televisión Y películas chinas Según el Cheney Daity Un nombre normal Cheney Daity Los mortales y los deportes extremos Los maratones, perdón Y los deportes extremos Se han hecho populares Entre la clase media china En los últimos años Los maratones chinos Sin embargo A menudo han estado marcados Por escándalos En el 2018 Por ejemplo Más de 250 corredores Fueron desclasificados Descalificados Perdón Del medio maratón De Shenzhen Por llevar dorsales Falsos O tomar atajos Mitch Ahora todo eso Se controla por chip Entonces ya Ya no tenéis como sacártela Pero últimamente ¿En un chip esto puede? En la polera En la polera que te pasan Te colocan un chip Entonces ahí saben Si te desviáis o no Porque antes Era común que muchos Intentaran hacer trampa Y algunos yo creo que le hicieron Y pasaron piolas Si pues muchos Tienen que haber ganado Si Entonces el tema Que esta región de China Que es poco poblada Una región montañosa Una región con mucha lluvia Es ideal para hacer Estos de muerte extremo Pero como buen De muerte extremo Tiene problemas Entonces Puede que ocurran Cosas como esta Y la gente Debería estar preparada Obviamente si voy a correr Una maratón de 100 kilos No voy a ir cargando Una mochila con peso Como una mantita Que te podría haber salvado la vida Y por qué no profe Como Goku No aprendieron nada De Dragon Ball tampoco Si pero es que Acuerdo que Goku En una nave Que tenía 100 de gravedad No pero que También cuando estaba chico Ah cuando iba Con la caparazón de tortugas La caparazón de tortugas Y de repente también Iba con peso A entrenar con peso Así con mochilas Y cuestiones así Gohan también Si te crees Que uno ve Esas cosas por diversión No Picoros de Imacus También También pues Te acordes que se sacaba el gorro Y pa Caía al suelo Y la capa también Que era terrible pesada Era pesada Si Más pesada que el merluzo Oiga Tenemos más noticias también Porque Mujeres golpearon al ladrón En moto Que detrás Asaltarlas Arrolló a un abuelito En Bogotá Las mujeres son Darmatobar en Colombia Éjale Todo caso Si Cuéntenos profe Que pasó Vecinos y víctimas Trataron de hacer justicia Por mano propia Mmm Eso me suena A lo que pasa en la noche Ah no Es otra cosa No hay que ver Disculpen Pero el delincuente Logró escapar En el vehículo De su compinche Al final Quemaron la motocicleta Chuta Le salió para atrás La cuestión Oiga Que lindos son esos videos Cuando la gente se defiende Y hacen mierda Estos videos Sobre todo Los que andan en moto Yo he visto algunos Yo he visto algunos Ya así Muy grotescos En todo caso ¿Has cachado los videos De Brasil? Oh si Los videos de Brasil Son cuáticos Esto bueno que Ven asaltando a alguien Y de repente El auto va Y se le tira encima La moto Y veis los locos Como vuelan por el aire Y de repente Hay algunos Videos En donde Estos motochorros Empiezan a saltar Y los pilla la policía Y la policía Ahí no tiene La policía Llega y le tira Disparos Y yo he visto Varios que han caído Ahí en acción Si Si O de los mismos autos De repente Van a saltar a uno Y el vidrio polarizado Y se ve que le pegan Sustunazo Claro Y ahí que ando Y ahí es cuando uno dice Ah Brasil Gente civilizada Bueno Así se hacen bien las cosas Dice Un motoladrón Que acababa de robar A ciudadanos En compañía de otro cómplice En la localidad de Engativa Arrolló a un señor De unos 80 años Y lo mandó Para el hospital Mira Lo más maletero Chivo El delincuente Se cayó en medio Del accidente Y recibió golpes Por parte de la comunidad Esa es la comunidad Empoderada Nadie fue Tomás Nadie fue En cámaras de seguridad Del sector Quedó registrado Como Lampón Invistió al señor Las víctimas Y otros transeúntes Llegaron a atacarlo Pero logró zafarse Y se subió a la moto De su compañero de fechorías Aunque el grupo De unas 7 personas No logró retener al sujeto La comunidad Descargó su furia Con la moto En la que se transportaba Y al final La quemó Aprovechando un charco De gasolina Bien Pero tendría que haber Se quedado con la moto Ahí el viejito Si le robaron las cosas Haberle pasado la moto Al viejito Y el viejito Haberla rifado No sé Haberla vendido Es que a lo mejor Después se la venían a buscar O a lo mejor El viejo Podría haber salido A taquillar También O a saltar También Se convirtió En moto El adulto mayor Que fue atropellado Duró unas horas En la clínica Partenón Pero le dieron de alta Pese que se le había fileteado Yo también Los videos son clave Para dar con los ladrones No solo para frenar Su fechoría Sino para que respondan Por el accidente Oiga Acá también están Cometiendo fechoría Estos seres de luz Que llegan desde Los confines De Latinoamérica Caché que pillaron A un par No me acuerdo Si fue en Maipú En Puente Alto Creo que fue En Puente Alto Sí, que le sacaron La cresta Si, los locos están Pero he hecho pebre Sí Esto puede Que andan en moto Es fácil Desestabilizarlo O sea Obviamente Si dejáis que Te asalten Antes de partir Tienes que pegarle De matar la moto O pegarle De matar Al buen Que anda conduciendo No sé si Se va a bajar El problema Es que estos desgraciados Acá andan con armas Bueno, sí Pero una vez En el suelo Hay que darle Bueno, sí Oye, yo me acuerdo Que la otra vez Estaba revisando Un video Que había pasado En Venezuela Que supuestamente El loco Había sido acusado De violación A una cabra chica Y la comunidad Entera Empezó a A pegarle Y le están pegando En el suelo ¿Cachai? Así Como entre 5 o 6 Y de repente Una vieja va Y le dieron peña escaso Grande en la cabeza Paf Y se ve Como se le quiebra La cabeza Y le salta Un pedacito De Oh Señor Dios mío Por Dios Y se ve que todos Se quedan mirando Así como que hay un silencio Y el bueno Está así como En el suelo Así como Y fue como que Todos se miran Reacción Inmediata Y se tiraron con todo A paliarle la cara Para cachar Así como Fuimos todos A lo más Fue en todo Vejuna Y al bueno Le destrozaron la cara Si le hicieron Le reventaron la cabeza Es que en ese caso Profe Nadie fue Nomás O sea Si hay video Bueno Igual se va a saber Pero De repente La gente Igual se da El chancho Mira Este video Yo lo vi Hace caleta de año Y estaba Como en calidad 144 Así que Igual podía Pasar pela Era como De esos Celulares Antivos Que tenían Una resolución De mierda Bueno Si po Ahí se notaba Una mierda Quien era Quien era Quien Claro Pero De todas formas El pueblo Así como Que A mi lo que más Me impactó Es que todos Se quedaron Como mirando Así como Chucha Y ahora Que hacemos Y fue como Ya Si el buen Ya está Listo Rematémoslo No Pero es que De repente Igual Se han hecho Y a lo mejor No se ¿Quién sabe En el caso De Que pasó Acá Se acuerda El buen Que andaba Arrancando Supuestamente No se Que todavía No se Ha probado Nada Creo El buen Que andaba Arrancando Un asalto Y que pensaban Que andaba Asaltando Y lo mataron Y se lo echaron Igual La gente Como le digo Si está bien Dale una Patia No se Hacerle la peleía Dejarla amarrada Con film En un En un árbol Pero Ya De ahí A patiarle La cabeza Y quebrarle El cráneo Es como mucho Si Mira Yo creo Que la señora Nunca pensó Que se lo iba a echar Pero si Era un camote Como 20 kilos Pero igual Era como Partir una nuez Si Yo creo Que no Pero De verdad Yo creo Que no pensó Que se lo iba a echar Entonces Ya cuando se dieron cuenta Que Que el loco Ya Porque había perdido Un pedacito de cerebro Fue como Oh cagamos Ya entre todo Que lo mierda todo Nomás Pero de verdad Si es que le quedó La cara plana Al piso Lo hicieron Pero mierda Mierda Le reventaron La cabeza Y así como Ya todos fuimos Nomás Encontré Que igual Habrá quedado vivo No Se lo echaron Cuando digo Le reventaron La cabeza Es literal O sea Los sesos Después saltaron Para todas partes Casi ya como Que le reventaron El cráneo Como para que no Queda la duda Aquí fuimos todos Que horrible Profe Hasta donde puede llegar La rabia Si El ser humano Pero mira Pero para pasar Las rabias Compadre No hay nada mejor Que ver tele En todo caso Pero no los canales Chilenos Porque va a pasar Más rabia No Ahí No vea esa De su profesión Y eso Que vuelven en forma De fichas Tampoco Claro Porque hay uno Que vuelve En forma de fichas También Alejandro Guille Vuelve a mentiras Verdaderas Alejandro Guille Si ¿Quién es él? Era un Un ex Rostro más creíble De la televisión Chilena Hasta que se le ocurrió Postular ¿Cómo se llama esta cuestión? Al Yo ese caballero Lo vi promocionando Una FP Las mismas que quería acabar Algo así Lo auspiciará Una FP En este caso Capaz Y Zapre Colmena O sea O Zapre No sé cuánto También Ahí Auspiciado Por Pero mejor Cabros vean Roland Lidio y PTV Que tienen la nueva forma De ver televisión Eso Más de 8000 canales En vivo De Latinoamérica Y el mundo Incluidos todos los canales Premium de cine Deportes Adultos Y más Contenido Veo de más 18.000 películas Y 3.000 series Servicio Multiplataforma Para Smart TV TV Box Apple Soliciten su demostración Gratis De 3 horas Y se mencionan A Capital de los Simios Tendrán un descuento Al contratar el servicio Para más información O consultas Comuníquense directamente Al WhatsApp De Roland Lidio Más 5 6 9 7 8 6 9 0 8 12 Más 5 6 9 7 8 6 9 0 8 12 Roland Lidio y PTV La nueva forma De ver televisión Éjale Y ahora también Lo pueden encontrar En Instagram Por supuesto Hay Instagram Slash Rolandino NH TV Exactamente Rolandino A ver profe Dígalo usted Porque sabe que hoy día La Maffer Walker Me posilló completamente Rolandino Pero en la N Va una H Antes de la O Es como el Rolandino Pero es el Rolandino Brasileiro Ahí está Entonces Rolandino Y PTV La nueva forma De la televisión Este juega la pelota Y le pone Sí Ah le pone Sí Buena Ay 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 Y vamos Oiga profe Vamos a hacer dos bloques En uno En esta pasada Sí dos bloques en uno Porque les tenemos Una sorpresa ¿Ah sí? Sí para el último bloque ¿La decimos o no la decimos? No mejor dejémosla para el último bloque No Ya Pero tenemos una sorpresita para el último bloque Así que quédese con nosotros Porque se viene los chidos Y lo dice usted o lo digo yo Don Station Dígalo usted Con toda la fuerza del mundo Pero como tan hueón Porque hay hueones y hueones en el mundo Y nosotros los traemos Cada semana Sí pero esta Esta sí que se lo ganó Sí pues Sanción de cinco años sin sueldo Para secretaria judicial Que prestó su sala Para un cotillón de su hija Cacha Cinco años sin sueldo Toma Es como si te echaran de la pega Dos años de empleo y sueldo Por la celebración La pasada noche vieja De un cotillón ilegal En la sala de visitas De la institución Y después del toque de queda Entre los participantes Identificados Se encontraba una hija De la funcionaria La policía municipal Detectó la salida Y entrada de jóvenes Del juzgado de paz De la localidad costera La madrugada del 1 de enero Y comprobó Que la puerta principal Estaba abierta Con las llaves puestas Y por lo tanto Con acceso libre A todas las dependencias Incluido el archivo En la sala de visitas Se reunieron cinco jóvenes Y además llevaron un perro Y varias mochilas con alcohol Y un perro Para que los cuidara Para carreter La policía local Recribió a la secretaria judicial Para que se personara En el juzgado Y con ella Los agentes revisaron Las instalaciones Tras la visita Ollaron el perro Para ser asado Claro Tras la visita Llegaron las identificaciones La hija de la funcionaria Era una de las participantes Del cotillón De hecho La secretaria judicial Confirmó después Que había sido ella Quien le había franqueado El acceso Y le había dejado Luego las llaves Y por qué no le hizo En la casa Porque a lo mejor dijo Ve si tengo esta huella Tirada ahí Anda Total Nadie se altera Así es después Como se filtran Correos Y quedan las cagadas Que no le dice Que a lo mejor Ahí en esta De De los militares Hicieron también Un cotillón Un carrete Capaz Estuvieron ahí Hackeando Dice El gobierno Vasco Abrió entonces Un expediente disciplinario A la funcionaria Que se ha resuelto Con la suspensión De cinco años De empleo Y sueldo Para la profesional La resolución Contrata que la funcionaria Cometió tres faltas En eligencia En la custodia De documentos Y en el cumplimiento De las funciones Inherentes A su puesto de trabajo Y utilización Inadecuada De los medios Materiales Empleados En el ejercicio De sus funciones ¿Qué hubiese pasado acá profe? Acá nada Me hizo acordar Lo que pasó en Argentina ¿Te acordáis que El presidente Fernández Le hizo una fiesta De cumpleaños A su hija En la residencia de Olivo En pleno toque de queda? De veras Cuando estaban En plena pandemia Claro Y acuérdate que en Argentina El toque de queda Fue estricto Si pues Si fue súper fuerte Entonces Pero después El gobierno salió A pedir disculpas Y nada más Y ahí quedó Es que por eso O sea Acá no pasa nada Allá por lo menos Tuvieron un castigo ejemplar Que lindo Latinoamericano Si pues Los hechos sucedieron La pasada noche vieja Sobre la una de la madrugada Después del toque de queda Marcado por la pandemia Del bicharraco Cuando varios vecinos Alertaron a la policía municipal De Santurzi De que venían Veían entrar y salir A personas del juzgado Fuera del horario habitual De la oficina Los agentes que acudieron Al hogar Identificaron a Circo Jóvenes En la sala de visita Del juzgado Oh De veras O como esas Fiestas que hacen En los liceos Cuando se toman Los 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 niños En los colegios Uh Las fiestas de los embarazos Se imagina No Y que dejan las masas cagadas Si Cuando hacen toma Si Pero mira Esto es por mala Pa' que aprenda Pa' que aprenda Si Bueno pero el castigo Fue ejemplar profe Si Maravilloso Y en Argentina No pasó nada Nada Igual No sé Yo creo que es grave La cuestión Podrían hasta haberla metido Presa A la calle Porque estaban en juego Igual Documentos importantes Si Este era el punto importante Te acordes que acá en Chile pasó también de que un La pareja de una funcionaria del ministerio de salud Andaba con una credencial falsa para poder andar en toque de queda libremente y tampoco Pasó nada Ah pero si aquí no pasa nunca nada profe Usted tiene el caso del hueón del Hugo Gutiérrez Que ninguna de los militares Ahora teníamos a la polola del vereda que andaba paseando con la plata de todos nosotros Para todos lados Verdad Y nadie sabía que andaba haciendo Verdad Si Entonces Bueno Que le llamaba a estos malditos subacas Si Pues hombre que aquí no hacen ver las cosas Exacto Oiga pero este si que es bueno Este si Este si que la cago Me hizo acordar la película de Mr. Bean Con la abeja Creo que es re mal esa película Es como la huella Si Y usted si la baja de verla Si Es que más que una película es como una miniserie de cinco capítulos Seis capítulos De diez minutos cada uno Ya Pero es horrible Pierde todo el carisma Mr. Bean ahí Un estadounidense provoca un incendio forestal al quemar Al intentar quemar una araña Como tan hueón La habrá quemado por último El individuo La habrá quemado por último Capaz que se haya salvado Claro El individuo se le acusa de incendio por negligencia Así como posesión de marihuana Y material destinado a consumir esta sustancia A lo mejor quería prender la araña junto con la marihuana A lo mejor pues quería ver Cómo sabía Así como cuando uno quema el gusano del mezcal Claro Oye la wea Esa wea es un mito No hagan nunca se va a defumarse ese gusano Cuando chico la hice No Esa wea Es una mierda No me acorde La mea caña después Y uno queda terrible curado Pero no sé si era por tomarse todo el mezcal Porque eso está al final del mezcal Si No sé si era por tomarse el mezcal O por fumarse el gusano Un estadounidense de 26 años Ha sido acusado de provocar un incendio forestal Cuando intentaba matar a una araña Con un encendedor en el estado de Utah En el oeste del país La policía detuvo a Corey Halland Martin El lunes por la tarde En el lugar donde comenzó el incendio Cerca de Springvale En el sur de Sun Lake City Se le acusa de incendio por negligencia Así como posición de marihuana Y material destinado a consumir esta sustancia Martin contó a los agentes Que intentó matar a una araña con un encendedor Y provocó un incendio Explica la oficina El sheriff del condado de Utah en el Facebook Los internautas reaccionaron Quemando una araña en Utah En las montañas En julio Durante una sequía Despotricó uno El joven estuvo detenido En detención preventiva Y fue liberado previo pago De una fianza de 1950 dólares Indican los servicios del sheriff Ay, 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 le salió cara a la crece O barata Bueno, sí No sé, la verdad Es que esa A ver, veamos cuánto fue El fuego quemó cerca de 25 hectáreas Chucha De bosques desde la base Hasta la cima de la montaña Explicaron en Twitter Los bomberos de Utah Que tuvieron que movilizar Dos equipos y un helicóptero Para mantener Para contener las llamades El hallazgo de marihuana En poder de Corey Alan Martin Ha alimentado las sospechas De los internautas Tengo una idea Bastante clara De lo que estaba haciendo Con ese encendedor Sugirió uno En la página de Facebook De la oficina del sheriff Dando a entender Que provocó el fuego Accidentalmente Mientras intentaba Fumar un porro No pudimos Probar lo que estaba Pensando Respondió el sargento Space Khan En todo caso De haber estado vuelto Mono este hombre Es como No tengo pruebas Pero tampoco dudas Pero es que si lo veíais Con marihuana Es obvio el weón Que debe haber estado ahí Tratando a lo mejor De prender el porro Más que de matar a la araña No, mira Igual podría haber sido Que el loco Ya se lo haya fumado ¿Cachai? Y haya estado tan volado Que dijo Una araña loco Sé que la voy a matar ¿Qué pasa si la quemo? ¡Fua! O a lo mejor El weón Vio de esa araña De Stranger String Estaba tan volado Claro Y se quiso defender Ahora Yo también digo ¿Dónde está la araña Que no la No la retuvieron Para que hiciera la acusación No la necesitaba declarar Porque era intento homicidio En todo caso ¿Y dónde están los animalistas? Claro Ah, son de cartolo Son de cartolo Ya, vamos a una pausa mejor Y ya volvemos Con más Capital de lo siguiente No la necesitaba No la necesitaba No la necesitaba Bueno, yo también creo que es una pausa